¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? El Festival Altavoz trae múltiples sorpresas, anuncios y detalles. Altavoz en toda esa cronología histórica y musical de la ciudad significa abrirnos al mundo y que nos trajera muchos sueños sonoros. Tener nuestras bandas locales mostrando su trabajo, nuestras bandas que nos gustan internacionales. Un escenario que es gratuito, que es de alta calidad. Uno de los mejores festivales donde vos puedes expresar a plenitud lo que se siente a través de tu música. El Altavoz llegó a sentar unos precedentes muy importantes en la formación. El inicio de una escuela para registrar el arte y la cultura de la ciudad. Es que es como una familia. Nos conecta y nos cumple los sueños de Medellín. Te acerca a esos artistas que tal vez veías muy lejanos, pero que se presentan en tu mismo barrio. Altavoz está en mi corazón porque ha sido mi escuela en algo que amo tanto como la fotografía. Altavoz está en mi corazón porque es un espacio que nos ha permitido la integración, la interacción de todos los que mantenemos aún el espíritu joven a través de disfrutar la música juntos. Altavoz está en nuestros corazones porque nos une desde la diversidad. Altavoz está en mi corazón porque me cumplió un sueño musical de estar en el público más, más, más grande de algún concierto. El festival está en mi corazón porque hace parte de mi vida. Yo espero Altavoz como espero Navidad y espero a ver qué regalos nos van a dar cada año. Por eso está en mi corazón. Altavoz está en mi corazón porque es un carnaval de todos los sonidos que nacen en nuestra ciudad. Altavoz está en los sueños de todos los músicos de Medellín y de todas las personas que trabajamos por y para la música. Nos vemos este próximo 18, 19 y 20 de octubre en el Estadio Cincuentenario y en el Parque Norte para reencontrarnos en un festival que está en el corazón de todos, el Festival Internacional Altavoz. Altavoz